hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de disco duero error hoy vamos a hacer ejercicios de funciones en java bien hoy vamos a hacer ya hicimos la última vez validar el ccc lo de código cuenta cliente y hoy vamos a hacer algo parecido pero con el dn y le vamos a meter una cosilla nueva que vamos a ver bien vamos a ver cómo es un dni no el formato del dni es el siguiente tiene siete u ocho dígitos numéricos una letra entre la siguiente que todo esto esto en principio vamos a comprobar también que tiene formando correcto y que sea correcto es decir no sé si lo sabéis pero la forma de calcular una letra que lo tenemos ahí abajo es según el número es decir tú coges tu número de dni lo le haces el módulo de 23 y el número que te da es el índice de la letra vale es decir por ejemplo el mío es 70 588 387 si eso lo divides entre 23 te tiene que dar un número entre 0 22 que a mí me tiene que dar el 7 porque el line entonces lo que vamos a hacer es validar el formato que tenga sus 8 dígitos si tengo 8 dígitos que tenga la letra que esté correcto etcétera una cosa importante en principio con el tema de que sea la letra no hace falta que sea de la siguiente porque yo puesto una lenta de las siguientes en principio no hace falta con que sea una letra una letra válida es suficiente dice la letra se genera según el dni que lo he dicho cogemos el resto divide y bueno ya lo he dicho piensa en el array como un chat vale que eso ahora lo vemos y ahora no utilices expresiones regulares para este ejercicio vale se puede hacer esto mucho más sencillo con expresiones regulares no quiero que lo hagamos de esta manera porque es una cosa que vamos a hacer en un futuro quiero hacer en esta misma serie de funciones hacer funciones de expresiones regulares para que las podéis usar eso es un futuro ya os hago spoiler y ahora dice todos los errores deben ser capturados por excepciones mediante tu propia clase en el anterior si no recuerdo mal usamos la de excepción en este caso no es que digamos mejor es simplemente una clase más pero la vamos a hacer con una clase la vamos a llamar dni excepción que es básicamente una clase que le da de excepción y que le vamos a poner los mensajes personalizados ya está tampoco es que cambie una cosa es un poco para que veáis cómo crear vuestra propia excepción bien no me enrollo y como he dicho aquí ya tengo el método hecho public static voy valida dni validar dni le pasó el dni y me puede lanzar excepción recordar con el throw throw yo ya he dejado aquí el tema de los char de arrays que ya los usaré cuando tenga que usarlos y las letras quiero decir y que son los que aparecen en el orden para que no tengáis que estar copiando y pegando no se ha copiado y pegando bien lo primero que voy a hacer es crear la clase que he dicho dni excepción entonces qué es lo que hay que hacer vamos a hacerla super simple este excepción vale que es lo que hay que hacer pues lo que hay que hacer es decirle public dni excepción stream mensaje y super punto no super mensaje ya está ya está formada nuestra nuestra propia excepción en esto en esto vamos a ir añadiendo más cosillas porque lo que quiero es los métodos son los métodos perdón los mensajes los quiero poner aquí como como constantes así que según vayamos viendo lo vamos a ir haciendo bien bien vamos a ir haciendo ya voy a poner esto por aquí para que no moleste vale entonces vamos a empezar dice a mí me dan a mí me dan el dni no entonces dice dice los vamos primero a validar lo del tema de la longitud recordar en el anterior el anterior era más completo que éste de las cosas no más completo sino más largo y un poquito más complicado este más reducido pero la idea es la esencia es la misma lo primero que vamos a hacer es decirle pues si si la longitud es estamos hablando entre 7 8 dígitos numéricos pero estamos hablando de también está la letra entonces le vamos a decirle vamos a decir que sea mayor o igual que 8 y dny punto menor o igual que no más básicamente que sea entre 89 es lo que quiero si no está en esa longitud lanzó mensaje new dni excepción es igual vale en vez de por cierto en vez de excepción en vez de excepción vamos a lanzar dni excepción y ponemos excepción pasa algo al final es como en plan de mira algo va a devolver una excepción más devolver vale porque al final dni excepción es una excepción tema de que la excepción de mt bien aquí vamos a poner un mensajito vamos a poner mensajito vamos a ver public static le vamos a poner final vamos a poner longitud y le vamos a poner pues la longitud debe estar Hemos dicho entre 8 y 9 Stream Y así haremos con el resto Lo iremos añadiendo Según el caso Aquí tenéis excepción Punto longitud no correcta Y ya nos muestra el mensaje Bien Vamos a seguir Ahora Tendríamos que coger los dígitos Entonces ¿Cómo cogemos los dígitos? Recomendación Cogeros una Variable auxiliar Y lo que tenemos que hacer es un Substream Os podéis poner aquí si queréis Parte, vamos a poner parte numérica Para sentirte mejor Sería dni punto Substream Empezamos en el 0 Y acabamos en Dni punto len A ver si me acuerdo que siempre con el Substream nunca me acuerdo Nunca me acuerdo Hasta donde coge Creo que era De la primera Y la última no la coge O si Es que no me acuerdo ahora mismo Vamos a dejar así Creo que era así Lo que quiero coger es La parte numérica ¿Vale? Lo del dni punto len Porque pensad que puede ser 8 o 9 Entonces ahí está bien Porque así varía Entonces básicamente lo que quiero es coger el primero Lo que quiero es coger el carácter Desde el primero Hasta la posición menos 1 Es decir Lo que viene siendo Los números Entonces Si ¿Cómo podemos validar un número? Muy sencillo Esto ya lo hemos hecho alguna vez Pero lo vamos a volver a hacer Si yo esto Lo convierto Lo vamos a ponerle aquí Int Número de name Le vamos a llamar Lo voy a guardar aquí Porque me va a hacer falta Le voy a poner Number Format A ver que se vea bien Format Exception ¿Qué va a hacer esto? Lo he dicho ya alguna vez En el anterior creo que lo hicimos ya Lo que hace es Lanzar una excepción O sea salta Cuando No conviertes bien Lo que viene siendo El Integer Pasein Lanza esa excepción Y lo que hace es Pues eso Lanzar la excepción Y nosotros le vamos a decir Es Vale Yo capturo la excepción Pero yo voy a lanzar Una nueva excepción Que esto Es lo que comenté De que ya hicimos Vamos a poner Una nueva Que se va a llamar Longitud no correcta Le vamos a decir Parte numérica Le vamos a llamar Parte numérica No correcta Vamos a poner Vamos a poner La parte numérica Del DNI Debe ser Debe ser Debe ser Entonces Si todo va bien Si todo va bien DNI Tal DnI Excepción Parte numérica No correcta Etc Vale Ahora Sería A ver El formato Lo tenemos ya validado Nos falta Solo el tema De la letra Como cogemos El tema De la letra El tema De la letra Tendríamos que coger Vamos a poner Crear otra En vez de poner Esto Parte numérica Le vamos a poner Parte Letra O letra Le vamos a llamar Directamente Le vamos a poner El chat Si queréis Recorrerlo Y tal Pues oye También estaría bien Yo con que sea una letra Me es suficiente Porque luego ¿Por qué? Diréis Ya pero es que Entonces no está bien No es que no esté bien Porque si no existe ya Cuando hagas el cálculo Ya no te va a salir Que es una tontería Que no es que haga un cálculo Es que cargue Si pones que una cosa Que es que carga el sistema Si es un módulo No hace nada Vale Tardas más creo yo Haciendo un for O sea Tardas más Haciendo el for Que haciendo lo del dna Entonces aquí sería Dna Ahora cogemos La posición menos uno Y cogemos la posición Final Es decir Cogemos el trocito Último Y le cogemos Punto A ver Substream Y esto sería Charar Cero Por coger la letra Básicamente Vale Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Comprobamos Bueno Tenemos que comprobar Que no lo hemos hecho Comprobar de que esa letra Sea correcta ¿No? Es decir Tenemos que decirle Por ejemplo Tenemos que decirle Si letra Que vea Me viene bien Que esté con Me viene bien Que esté hecho Con un este Con un char Porque así lo puedo comparar mejor Y aquí le voy a poner Bueno Tu appercase Lo voy a poner Mayúscula Minúscula Tampoco Si lo queréis Diferenciar Pues también Podéis hacerlo No pasa nada En plan de la letra No es correcta Pero bueno Yo creo que es un poco Tontería eso Tampoco afectaría Yo creo que hay muchos sitios Que te lo dejan Tampoco es un problema Aquí sería Pues si es La letra mayor que a Y la letra Es menor o igual Que z Yo ya digo Yo voy a decir Que si es una letra Aquí le vamos a poner Que si no lo es Porque a lo mejor Me mete un carácter Que no es Vamos a ver Si no es una letra Pues lo mismo Unión de exception Y le ponemos Otro mensajito Que sea Pues Parte letra No es correcta Y ya está Tampoco nos vamos a flipar Parte numérica Parte letra Vamos a decir Parte letra La parte De la letra Debe ser Una letra Entre a Y z Porque ya digo Que Que no es importante Vale Lo de Que no esté dentro Porque no están ahí Todas las letras De la abc De ahí No pasa nada No es un drama Vale Entonces Hasta aquí Ya hemos Validado el formato O sea Ya está Ya está Validado el formato Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es Ya hemos validado El formato Ahora lo que vamos a hacer Es Hacerlo del DNI Que sería Coger el resto Que hemos dicho Que era El número DNI Que ya lo tengo puesto Por aquí Número DNI Módulo 23 Que si lo queréis poner Como una constante También estaría Bastante bien Le podéis poner por aquí El char Este que habéis puesto Y podéis poner Finalin Divisor Por ejemplo Detalles Tampoco es una cosa Que ahora mismo Me interese mucho Un 23 que me pongáis Suficiente Me interesa más Que sepáis validarlo Lo de antes Que sepáis validarlo bien Que otra cosa Entonces In resto In resto Y Eso me va a dar Como he dicho Un valor de la raya Entonces Yo lo que tengo que hacer Es Coger Digamos Coger el número Vamos a poner Nuevo DNI Nuevo DNI Yo le voy a decir Si Nuevo DNI Número DNI Perdón Más Cuidado Más letra Cuidado que hay una cosa Importante No pongáis más letra Porque si no va a sumar Va a sumar el número DNI Y la letra Porque el carácter Es compatible Entonces Él no está viendo Una A Por ejemplo Él está viendo Un 65 En este caso Entonces va a sumar Lo que tengáis Con el Con 65 Por ejemplo De esta forma Lo que estamos haciendo Es como en plan De Esto es una cadena Esto es un truco muy bueno De hacerlo del más Y doble comillas Buenísimo Pues no hacerlo del string off Que es que me da una pereza Que no veas Entonces Nuevo DNI Entonces Ahora si ese DNI Si no DNI Es igual Al DNI Que me han pasado Es decir Yo digamos Que cojo la parte Y calculo la letra Si ese DNI Es igual Al que me han dado Al que me han dado Entonces 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 lo Digo que es correcto Aquí voy a poner Si no es También hay Quizá un caso Un caso Que creo que puede dar problema Ahora lo voy a ver Por si acaso Ahora lo vamos a ver Entonces Creo que es un caso Muy concreto Pero Se me ocurre Pero Quiero esperar A ver si pasa o no Por si acaso Y aquí vamos a poner Pues Otro más Diciendo que Pues Formato no válido Formato no correcto Me da igual Por seguir un poco el rollo ¿No? Formato no Pongo el DNI El DNI No tiene El formato Adecuado Hay muchas formas De hacer una excepción Muchas O sea No penséis que esto Que estoy haciendo yo Es la única Hay muchas En la web Tengo de como se hace Paso a paso Por si os interesa Formato no correcto Etcéntico Vale Por si no es Y si no Pues no va a lanzar Ninguna excepción Que por cierto La letra Que estoy haciendo Una cosa mal La letra No es la letra esta La letra Que no la he generado Digamos O sea No estoy usando Ahora mismo Sería De esto Del resto Cuidado Vale Que la íbamos a liar Vale Pues Vamos a comprobar De que está bien Vamos a poner aquí Validar DNI Recordar Que lo que va a pasar Aquí es 70388 9937 F Nos va a pedir Lo del DNI Excepción Aquí lo que voy a hacer yo es Poner systemprint Y aquí voy a poner X Punto get Mensaje Y aquí voy a poner Un systemprint Que va a decir Que el DNI Está bien Que quiere decir Recordar Excepciones El DNI Está bien Que quiere decir Que si salta La excepción Me va a mostrar El mensaje de error Pero si está bien Me va a decir El DNI está bien Vale O podéis ponerlo también Como opción También lo podéis poner Aquí al final En plan de Claro Si llega hasta aquí Donde estoy ahora Quiere decir Que todo ha ido bien Si quieres poner un mensajito Para comprobar Como queráis Entonces En este caso El DNI está bien Vamos a ir poniendo Aquí El DNI está bien Vamos a poner Menos caracteres La longitud Debe estar entre 8 y 9 Ya salta la excepción Esa que decíamos Voy a poner ¿Qué te digo yo? Voy a poner una letra Entre medias La parte numérica Del DNI Debe ser un número O bueno Podéis poner Como queráis Ya con esto Bueno También cogería Lo de la longitud ¿Vale? Es decir Si ya detecta que no Nada hay de la china Por ejemplo Si cojo esto Tampoco Bueno Si cojo esto Tampoco Da igual Vale Entonces 588 666 Vale Vamos a poner Aquí un 5 La parte Parte numérica Dejame Es que le he puesto el mismo Si es que le he puesto el mismo Ahí dice yo A ver Parte numérica Como que copie pegado Lo que tiene Ahí está Dice La parte de la letra Del DNI Debe ser una letra Entre A y Z Muy sencillo Bien Que más Esto bueno Si esto es lo del tema De longitud Va a pasar igual Y vamos a poner Por ejemplo La mía es el F Pues voy a poner la T Que es algo válido O sea Como formato Está válido Pero no es correcto El DNI No tiene formato adecuado Bueno Más que formato Que el formato Vamos a decir Que no es correcto O sea El DNI El DNI El DNI Es incorrecto Vamos a decirlo mejor Porque es que no tiene El formato Da a entender De que le falla algo Yo creo que así Está mucho mejor Vamos a formar Por aquí DNI Parte letra correcta Demogalidad total Perfecto Y en principio Creo que sería así Ya está Pero o sea Bueno Y por ahí Bueno Si lo hemos puesto Si está bien Si está bien Pues le ponemos Que pone el DNI Está bien Y ya está Pues salta No salta De excepción Y ya está Hola de nuevo Una cosita más Por último Que se me había olvidado Y era el tema de Os había dicho en el vídeo Que había una parte Que creía Que no iba a funcionar bien Y era el tema de Si el DNI Empieza por cero Sabéis que muchos DNIs Hoy en día Empiezan en cero ¿No? 0,5 5 millones Tal No sé qué Si empiezan en cero Lo que tenemos Hasta ahora No va a funcionar Por el simple hecho De que cuando genera El número Lo convierte a número Esa parte Numérica Es decir Ese cero Desaparece Entonces al intentar Igualar No va a ser igual ¿Cómo podemos solucionar esto? Muy sencillo Ponemos que si DNI Empieza en cero El real El nuevo DNI El valor va a ser El DNI Como estaba antes Es decir Con los números Y su letra Pero le añadimos Un cero delante Y entonces Simplemente Funcionaría igual Por ejemplo Tenemos aquí una prueba De un DNI Que debería dar Que claro Cuando crea el número Digamos que coge esto Pero el cero No lo coge Y entonces está comparando eso Con esto Y entonces por eso No da bien Pues hasta aquí el vídeo de hoy Es un ejercicio Bueno hemos tirado 22 minutitos No pasa nada Está muy bien Porque tenemos excepciones Validar Esto sirve para validar Haremos excepciones Expresiones regulares Que es una cosa Que me interesa bastante Y pues simplemente eso Espero que os haya gustado Dadle a like al vídeo Suscríbete Coméntanos las dudas Mándanos ejercicios Si los necesitas Y seguiremos haciendo vídeos Así que estamos atentos Al canal Gracias a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!